Vamos a ocuparnos de una cita que va a y que se está encargando de la organización de este torneo es Fernando López Cancio. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, así a bote pronto, seguramente hay mucha gente ahora que nos está escuchando y que dicen, ah, disc golf, ¿y exactamente esto qué es? Exactamente, sí, muchas veces lo primero que hay que hacer es presentar el deporte, aunque bueno, cada vez lo conoce más gente, pero bueno, sí es cierto que es desconocido. El disc golf es un deporte que existe ya desde hace bastante tiempo, 40 años por el mundo, se inició en Estados Unidos, y viene a ser más o menos, vamos, por explicarlo, básicamente viene a ser como el golf, pero jugando con medel, con bolas y con palos, con frisbees. Es decir, lo que se tiene que lanzar no es una pelotita, es un frisbee y ese frisbee tiene que acabar entrando dentro de una canasta, unas canastas que son específicas y especiales de disc golf. Entonces hay campos, en Oviedo son los primeros campos que hay en España y en esos campos tienen diferentes hoyos. Tenemos un campo de nueve hoyos y hay un campo que es donde se disputará este campeonato que es de 18 hoyos, hay 18 hoyos diferentes, los hay de 100 metros, los hay de 150, los hay de 70, con árboles, con diferentes formas de eso, pues aquí los árboles son sobre todo muchas veces con lo que jugamos, las pendientes, bueno. Entonces lo que consiste es este frisbee, que realmente son discos especiales de disc golf, los hay de corto, de larga distancia, esto es un mundo. Y pues intentar que entren en esta canasta en el menor de los tiros posibles, como el golf, en este caso con las reglas. Además, bueno, una vez presentado el deporte, que yo creo que es lo suficientemente espectacular o que llama la atención, explícanos cómo surge este torneo y esta competición que vais a organizar en Oviedo este fin de semana. Pues el, vamos, surge, fue surgiendo exactamente con la evolución natural del deporte aquí en España, los primeros campos, el primer campo es del 2012, se empieza a realizar ya el primer campeonato de España en 2013, aquí se forma el primer club, que es el club de disc golf Oviedo, disc golf club Oviedo, ese hace el primer campeonato de España en 2013, en 2014, en septiembre, volvemos a tener el 7 campeonato de España y surge exactamente por una demanda, es decir, este deporte lo trajo Carlos Río, que también es compañero del club como de la empresa CRK Disc Golf, y vive en, es el que lo trajo porque es jugador profesional, lleva 30 años, es asturiano, pero lleva 30 años viviendo en Oslo y es jugador profesional de este deporte. Allí conoce a mucha gente, lógicamente, de todo este entorno del disc golf, y le empiezan a preguntar cuándo se va a hacer un torneo allí, en España, creándose este deporte, cuándo va a poderse jugar allí. Y entonces, por la demanda un poco de los jugadores, y después de haber hecho los campeonatos de España, pues nos decidimos, primero con el riesgo que siempre esto conlleva, porque lo sabes hoy al final, cuánta gente puede venir o no, pues nos decidimos a que es el momento de intentar traerlo a España, intentar traer a toda esta gente profesional, pues intentar traer y hacer una especie de comunión entre los jugadores locales del club con la gente de otros países profesional que juega este deporte. Obviamente va a servir, y mucho, para la difusión de Ovidó, porque va a haber más de 25 jugadores extranjeros y, bueno, un montón de nacionalidades, leo la información, ¿no? Exactamente, hay 10 nacionalidades, vamos a Eslovaquia, Alemania, Croacia, Inglaterra, Ústia, vamos, Portugal, hay 10 nacionalidades diferentes, y, bueno, lógicamente esto atrae a la gente, porque además le atrae también un poco conocer, conocer un poco eso, Ovidó, Asturias, hay gente que lo conoce, pero la mayoría de la gente no lo conoce, y también hacemos un poco de hincapié en eso, de intentar llevarle también, que conozcan un poco todo esto. Está el Ayuntamiento colaborando con nosotros, el Ayuntamiento de Ovidó colaborando con nosotros en toda la organización, entre otros, vamos, tantos patrocinadores que se están sumando a esto, pero sí, la cosa tiene... Fernando, aquellos que quieran acercarse a verlo, danos un poquito de información, horarios y demás, para venir, vamos a empezar, bueno, nosotros aquí todo empezará el viernes, vamos a tener una reunión de jugadores, que sería, vamos, en el auditorio, el miércoles mañana vamos a estar en la Nueva España, a las 7 de la tarde, presentándolo también, por quien tuviera interés, pero el torneo sí empieza el sábado, es sábado y domingo, el sábado comenzará a las 10 de la mañana, aunque los jugadores tienen que estar allí a las 9 y media, pero a las 10 comienza, de 10 a 1 más o menos, y por la tarde comienza a las 3, de 3 a 6. El domingo volvemos otra vez de 10 a 1 en la tercera de las rondas, o sea, estos son tres rondas, el mejor de las tres rondas, por las puntuaciones, no hay una final en sí, y sería también el Purificación Tomás, todo esto se está jugando en el campo de Purificación Tomás, de 10 a 1 el domingo, y luego, para finalizar la entrega de trofeos y demás, va a haber un torneo también de parejas, esto se va a hacer a partir de las 3 de la tarde del domingo, en el parque de invierno, en el entorno de la Casona de la Montaña, es donde se va a organizar, donde tenemos el otro campo de 9 hoyos, y donde se hará un torneo de parejas, donde se unirán gente local, gente local, vamos, cada equipo será un local, con una persona que viene de fuera. Bueno, pues ya lo saben, la cita es en el Parque Purificación Tomás, este sábado, este domingo, ese campeonato de disc golf, y bueno, pues una buena ocasión para conocer un nuevo deporte. Fernando López Cancio, muchísimas gracias por traernos toda esa información, y por acercarnos también a este deporte, que como bien dices, poco a poco va ganando auge, y va ganando protagonismo dentro de, en nuestro país también. Un abrazo fuerte, gracias. Lo mismo, muchas gracias a vosotros. Guíate.